En Naturgy estamos aquí para ayudar. A nuestros clientes, aplazando sus facturas y financiándolas sin intereses. A los que nos cuidan, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, recompensándoles con un año de reparación de averías eléctricas y de gas, sean o no clientes. A los hoteles medicalizados, suministrándoles energía sin coste. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponéroslo algo más fácil. Naturgy.